Hasta venden cosas para tu boda, vean esto, son Pikachus cazándose Esto es como un álbum para que pongas fotos de tu boda Creo que en la fábrica no se dieron cuenta que todos los Pikachus tienen dos bocas y que no es su bigotito Creo que pensaron que Pikachu tenía bigotito y le pusieron una boca abajo Una colección de Pokémon Es una bolsita llena de Pokémones El Ditto, el Snorlax, todos los Pokémoncillos La barajita de Pokémon Bueno, hay barajitas de todo, ala Miren, libretitos de Charmander, de Snorlax y de Pikachu, obviamente Oigan, pues ya conozco como a la mitad o menos de los Pokémones que están en esta caja Venden todas las evoluciones de Eevee de la primera generación y el de Zacate Pero todavía les faltan varias Ahora también venden Pokébolas de todo tipo, aunque creo que no traen nada O sea, básicamente son pelotas bien caras Miren, esta es la sección de Pokémon Tienen Legos de Pokémon, tienen una casita con Pichu, como si fuera una muñequita Está genial, tienen orejitas de Pikachu, orejitas de Eevee Venden este güey que ya ni me acuerdo cómo se llama en una bolsita Esta copia de Lego, pero que es con un Charizard y viene con una ultra bola Venden estos vatos que se me hace que no se venden mucho, que digamos De pequeño siempre soñé con que vendieran un cinto con Pokébolas y ahora sí existe Qué triste que ya estoy peludo para estas cosas, pero me sigue emocionando bastante que existan Vean, hasta venden peluchitos de las Pokébolas Esto está muy pasado, esto es para atrapar tipo agua, si mal no recuerdo A la madre, ya está bien bronceado el mea Odiaba que hubiera 151 Pokémones Ya sé que Pokémon es el plural de Pokémon, pero me gusta decir Pokémones, ¿ok? Odiaba que solo hubiera figuras de acción de Pikachu, Psyduck e Eevee ¿Por qué? Habiendo tantas opciones Pero bueno, tenía este Eevee Sí está bastante horrible y se movía Es una de las figuras de Pokémon más grandes que tengo Debería de ser una edición especial de solo Pokémon, pero les voy a mostrar este Y si quieren que les muestre mis juguetes de Pokémon en específico Denle like al video y díganme en los comentarios de qué les gustaría que les mostrara Este era Polipocket para los niños, ¿ok? Tengo que aclarar una cosa, yo no estaba tan chiquito cuando salió esto Yo creo que tenía como 12 años Los niños de 12 años ahora tienen iPhones Pero yo jugué con juguetes como hasta los 15 Era un ñoñazo Pero ahora no me da vergüenza admitirlo La verdad es que siempre me gustan los juguetes Solo que a los 15 ya obviamente no jugaban con juguetes Al menos no que yo supiera Y yo sí era como amaba los juguetes Entonces jugaba a escondidas Y Pokémon salió cuando tenía como 12 Y tenía esto, vean esto Esto de aquí era para entrenar a tus Pokémon Aquí venían dos arbolitos Te venían con dos Pokémon adentro Viene un río, un lugar para que convivieran ahí Y ponías aquí tu Pokémon Le picas y lo empujaba a los arbustos Pero mi parte favorita era el gimnasio Porque se levantaba la tierra para que pudieras luchar contra Pokémon tipo agua Y de hecho podemos ver a un Seahorse o un Seaking Y anda nadando y aquí vienen unas latitas para que les dispare agua Entonces esto estaba muy chido Venía con algunos Pokémon miniatura Estaba genial ¡Pokémon! ¡Wow! Vean que genial Ese escuero luchando contra Charmander Ya hay una figura de acción de War Turtle Y también hay una batalla de Pikachu contra Bulbasaur Eso está muy chido Creo que este Pikachu no sabe cuidar a su hijo Lo trae todo embarrado al pobre Pensé que no había nada ahí y luego No te pases Nunca había visto esto ni en Japón ni en la tienda de Pokémon Vendían aquí todos los de inicio Cyndaquil, Chicorita y Totobile Y también tienen a Charmander, Squirrel y Bulbasaur También venden al Meowth de Alola Y a Pikachu obviamente dentro de una Pokébola Estas Pokébolas gigantes se ven emocionantes Pero son solo un rompecabezas Ok, la verdad esto se ve bastante genial Siempre había querido ver esto Es una Pokébola de verdad Y la puedes abrir y meter tus Pokémones Se tardaron demasiado en inventar esto Se ve genial Se supone que la avientas al piso Y sale tu Pokémon Pero se tardaron demasiado en inventar esto Lo hubieran inventado cuando recién salió la caricatura Vean esto Son como Legos de Pokémon No son exactamente Legos Se llaman Megaconstrux Pero vean esto Vienen Pokébolas Hechas como de Lego Y adentro traen un Pokémon Aunque pensarías que estos iban a ser sorpresa Pero no Si te dice que Pokémon trae Este es el único que conozco Este Pikachu fantasma está raro Pero solo conozco a Poliwag De todos estos Y esta arañita Pero no recuerdo cómo se llama Mira, aquí venden a Eevee Con sus evoluciones de la primera generación Y a Pikachu de colado Ala, este nunca lo había visto Aquí lo tienen en Argentina Es un Mewtwo Está bien chido Guau Qué loco Y también tienen a Machamp De hecho aquí está Machamp también Guau Toda esta sección es de barajitas de Pokémon No te pases Está enorme esta sección Y también tienen figuritas de Pokémon Un paquete de tres Pokébolas Este de aquí creo que es barajitas Pero viene en una cajita de Pokébola Y vean esto Aquí vienen más ediciones especiales De las barajitas Pero la neta Ahorita ya ni les agarro forma Estos No sé qué son Ni qué tipo Ni nada Esta versión de Pokémon No la habíamos visto en ningún otro país Es muy diferente Si es la típica Pokébola Que lanzas al piso Y se abre Pero la diferencia de esta versión Es que los Pokémon Vienen en peluchitos Y viene Rowlet Litten Poplio Y Pikachu Obviamente Aquí en Uruguay Definitivamente es uno de los países Donde más diferentes tipos de Pokémon Hemos encontrado Aquí de hecho tienen a Lapras Pero vean esto Este Lapras Tiene acción de nado Se le quitan y se le ponen Las aletas Para que pueda nadar Lo puedes poner en el agua Eso está muy chido Tenemos un Eevee En una super bola Tenemos un Rockruff Según yo así se dice Pero bueno También se nota que en estas generaciones Ya no le echan ganas No sé qué generación de Pokémon sea Pero vean Esto es literal Un cactus azul Esta cosa literal Es una pelusa con ojos No manches Y viene en una master bola Se llama Cosmog Wow Y esto literal Es una bola con picos Con un asterisco Por boca Y se llama No manches Está horrible este Pero bueno Este sí es un muy buen descubrimiento La Pokébola Que puedes lanzar Y sale un peluchito Este está bastante cool Tenemos a Ash Con Pikachu Aunque tiene cara de que ya lo atropellaron Varias veces Órale Este no sé ni cómo se Dice su nombre Pero está muy genial Es como un búho tipo planta y tierra Estoy muy seguro Pero está genial Y lanza flechas de verdad Eso está muy cool Vean eso Trae una cosita Para que le puedas meter flechas Y las lances Wow ¿Por qué no inventaron esto cuando era pequeño? Está muy chido Pero vean esto Literal Es como arena con una pala Y un ratata negro ¿Qué pecs con esto? Manches ¿Por qué no había esto cuando estábamos morros? Yo quería Ve Este le puedes aplastar la pancita O sea Ni esto había El Volvasor no existía En mi Volvasor era de color verde transparente Vea O sea Un Charmander Con todo y cinto Para poner tus pokebolas Para pegarte las pokebolas No manches El meú Estos están bien deformes Estos están bien Pero ve eso Todas las evoluciones No wey Ya viste Sí Está suavecito wey Ve el abrazo de mamá El machamp ¿Qué es esto? Esto es mapachín ¿Así serio? No No sé cómo se llama Ya parece más piñata que Pokémon Como cuando rompes la piñata Trae un jarrón adentro Un Pikachu Que al parecer le aprietas la manita Y habla Ok Solo te electrocuta Tienen estos que La verdad no había visto Que los manejaran Son como peluches Un poco más grandes Y también tienen un Charmandero Pero Ok Este lanza fuego por la boca Y no La colita no La colita no prende Vean eso Yo no sabía que existían Los Funkos gigantes de Pokémon Es Squirrel Órale vean eso Esto nunca lo había visto Son perfumes de Pokémon Hay uno de Bullpix Hay uno de Pikachu Hay uno de Eevee Y aquí tenemos a Q-Bone Y la neta No sé cómo se llama este wey Y este es un arbolito Lleno de Pokémon Jigglypuff Charmander Eevee Pikachu con Caterpie Togepie Wow Hood Hood Y estas parecen ser unas tacitas coleccionables Tenemos a Eevee en una tetera Pikachu en una taza Dugon De aquel lado está Bullpix Mew Y hay una tacita con Volvasore Ah no es Ivasore Y estos de aquí son de la segunda generación Y son para sostener tus plumas Vean ahí están Lugia y Ho-Ho Sosteniendo dos plumas De este lado tenemos Pokémon también Este al chile ya no sé qué son Aquí tenemos a Este no recuerdo Pero es de la primera generación Solo que antes era de fuego Y aquí tenemos un Ninetales tipo hielo Tenemos la Master Bola Ustedes saben cuál es este La neta no tengo idea ya de cuáles son estos Pokémon Vean los Pokémon ahora literal Son de que una paloma Una bolita rosa Vean esto ¿Qué es esto? Parece un llavero Venden los distintos tipos de Pokébola Y creo que adentro traen un Pokémon No estoy muy seguro Wow Está chido Todos los que te pueden salir En las Pokébolas Entonces creo que sí traen Vean estas calcas Extremadamente adorables de Pokémon Almohaditas de Pikachu Vean hasta venden gorritas de Ash Bueno La gorrita de antes Vamos a calmarnos Estos parecen ser Pokémon Tenemos a Pikachu abrazando la torre Hay un centro Pokémon aquí en Sky Tower Y vean esto Qué chido está Vamos a llevar este de aquí Que trae un Pikachu abrazando la Sky Tower Vamos a llevar dos de estos Qué bonito Vean es un Pikachu detective Estas figuritas pequeñas están súper adorables Vean acá está Toto Dao Aquí tenemos a Cyndaquil Aquí tenemos a Gary No manches Miren qué hermoso Todos con los que empiezas Qué preciosidad de pared Miren qué preciosidad Le doy a caer en estas cosas Y ya ni me caben en la maleta Pero Charmeleon Neta es uno de mis Pokémon favoritos Y nunca había visto un peluchito Tan hermoso Y tan perfecto Así que Tenemos que llevar un Charmeleon Vámonos No te pases Tienen a Krabby Y tienen a Execute Tienen a todos los de la primera generación Está genial Miren aquí tienen a Lugia Y a Ho Ho Ojalá 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 No salga un Binazor No Otro Eevee Qué horror Estos literal son llaveros De toda La primera generación Wow Miren llega hasta Mewtwo Y Mew Luego hay estos nuevos Que la neta no conozco Venden anillitos Venden collares Venden aretes Abanicos Juguetes normales Es lo bueno Eevee Con todas sus evoluciones Súper adorables No manches Estas son comiditas miniatura De Pikachu Si llevamos uno A ver cuál nos sale Sí hay que llevarlo No manches Tienen un Pikachu Disfrazado de Charizard No te pases Es hermoso esto Uy Vamos a llevar uno de estos vasitos Que trae a todos los Pokémon Con los que inicias Sí Estos son comidas Así que creo que vamos a llevarlos Para nuestro video Comiendo Cosas de Pokémon Vamos a llevar Unas galletitas Con estos Pokémon Legendarios Y vamos a llevar Unas galletitas De Pikachu Aquí tienen la Rayquaza Shiny Y debajo Hay unos Ditos Transformados En Eevee Creo que de este lado Hay un centro Pokémon Así que Vamos a él Efectivamente Llegamos a un centro Pokémon Oh por Dios Aquí hay cosas de la película De verdad parece un centro Pokémon Tenemos a Koffing A Rhyhorn Hitmonchan Marowak Primepp Dinosaur Wartortle Growlithe Y también tenemos a Cadabra Por acá Pidgey Pidgeot Pidgeotto Metapod Kakuna Vean qué belleza O sea poder meter tu mano aquí Y agarrar pokebolas Según yo Estos son para poner tus bebidas Vean estos platitos Se ven súper padres Son de Pikachu Casi todos son de Pikachu Hay uno de Charmander Por ahí también Todos estos Pokémon Parecen muy normales Pero lo que no sabes Es que aquí Hay varios Ditos Escondidos Los puedes reconocer Por sus ojos de puntito Todos los Pokémon de inicio De la primera generación Segunda generación De este lado tenemos la tercera Cuarta Van bajando Acá hay de la quinta y demás Evoluciones también Ahí tenemos a Charizard Blaziken Estos de aquí Son dulces Y galletitas De Eevee Pikachu Y por acá tenemos unas Que se ven bastante épicas Vean esto Órale Todo esto es edición especial de Japón Vean estos Pikachus Que tienen atuendos tradicionales De acá Wow Aquí hay un torneo Pokémon Pokémon Que pasado Aquí hay batallas Pokémon Te puedes ganar Pokébolas Al equipo Rocket Llaveritos Aquí tienen un Pokémon atrapado Órale Pikachus que muerden Tu cable cargador Vean estos Pikachus Con chamarritas Super adorables Y las chamarritas También tienen Pikachus Vean este de aquí Con lentecitos Y este Eevee También tiene ropa Y aquí hay Diferentes estilos De Pikachus Y él no es un Pikachu Es un farsante Aquí tenemos unos De la primavera También Muy bonitos En canastitas Aquí tenemos Toda esta sección Que es de Eevee Y sus evoluciones De fuego De agua Por acá está eléctrico Tenemos este que es fairy Tenemos planta Por acá también No veo psíquico Ni oscuro Eso sí no veo Aquí está oscuro Y los tenemos Con ojitos adorables Y aquí podemos ver Todas las evoluciones De Eevee Ya se pasó de lanza Hay muchas Y también hay reloj De cada una Bueno ya se acabó El tipo eléctrico Órale Obvio hay aretes Pokémon también Para que armes Tu propio Pokémon Miren aquí venden Un Pikachu Dentro de su Pokébola Con llantitas Y aquí te venden Un estadio entero Para que luches Eso está genial Vean eso Una Pokébola cuadrada Con un Snorlax cuadrado También venden Un tren de Pikachu Hasta venden Cosas para tu boda Vean esto Son Pikachus Cazándose Esto es como Un álbum Para que pongas Fotos de tu boda Literal dice Precious Wedding Una almohadita Que no sé si sea Tradicional usarla Unos collares de boda Y estas parecen ser Como una especie De invitación De boda De Pokémon Esto de aquí Es para Tu palo de golf Aquí tienen A los Pokémon de Misty Aquí hay tipo pelea Obviamente Tienen a Rattata y Rattacate Aquí hay hasta Calzones de Pokémon Oigan ¿Alguien sabe Qué onda con este Pikachu raro? Es como un Pikachu robot Lo vi de lejos Y pensé que era Como un fantasma O algo así Y parece una máquina ¿Alguien sabe qué es? Que el vestidito Para tu Pikachu También te lo venden Pokebolas de peluche Y aquí también Tienen a la enfermera Joy Veanla Venedorcitos Cucharas Otro tipo de cucharas Tacitas Hasta para hacer Hotcakes venden Hay Pikachus De Nano Vlogs Vean toda la sección De Pokémon que hay Obviamente iba a haber Una sección gigante Porque estamos en Japón Es Grudón En una pokebola Charizard En una ultra bola Tienen a Ho-Ho Tienen a Lugia Wow Tienen bastantes Pokémones legendarios Esto nunca lo había visto Vean Tienen a Articuno A Zapdos A Moltres Este Lapras Nunca lo había visto De este tamaño Vean Este Zapdos De este tamaño Nunca lo había visto Está genial Está gigante Ojalá esto hubiera estado Cuando estaba pequeño No manches Es la música Del centro Pokémon Y están bailando Venden a varios Pokémon Que caminan Tienen a Eevee Pikachu Squirrel Bulbasaur Aquí tenemos a Eevee Tenemos este Bullpix Que es tipo hielo Porque es de Alola Y hay otros Que ya no reconozco La verdad Bueno sí reconozco A Magikarp Y este Pikachu Por aquí Pero por ejemplo Este dude No sé quién es Hay un Pikachu Que mueve la cabecita No manches Está genial Tenemos toda esta sección De peluches de Pokémon Y hay estos más pequeños Y adorables Tienen a Ash Tienen a Jessie Tienen a James Tienen a Misty Por aquí Tienen a Eevee Y sus evoluciones Vean esto Esto jamás lo había visto Son Mew Y Mewtwo Luchando Hay un jueguito Sobre comerte a Pikachu Con palitos chinos Mewtwo Mewtwo